Música Géminis de mi vida, Géminis de mi corazón, salud para ti, momentos muy importantes de la vida veo fertilidad, posibilidades de embarazo, de alegría dentro de la misma familia y si no lo vemos de un punto de embarazo es como que algo va a ir mejorando definitivamente y fecunda esos procesos de salud de mejor cuidado con los consumos de alimentos que pueden ser así como del mar y que puedan tener una pequeña infección podríamos hablar de grandes consecuencias o que se activa una bacteria que hace tiempo estaba en tu organismo y que no te habías dado cuenta y te sigue perjudicando esas personas que no salen como de un tratamiento, de problemas en la piel, alergias en la piel, manchas se puede estar ocasionando esta situación ahorita actualmente en este signo en el dinero, para ti mira, te estás concentrando un poco más en tu tarea laboral en tu jornada, que tú tienes que ver con pagos riesgosos, que yo sé que a veces el cargar mucho dinero te puede traer problemas y más que todo con el amigo del ajeno alguien te está vigilando, hay un hecho curioso con eso de una pérdida de dinero no me guardes dinero en la casa porque cuando eso sucede, tú sabes, hay gente que te está viendo y de repente mete la mano o que definitivamente terminas discutiendo con un familiar por el mismo proceso, ¿no? no me prestes tu carro, no me pongas a estar prestando objetos que pueden ser un poco valiosos de empeño y eso porque a la final vas a pasar así momentos muy desagradables en el amor tienes la capacidad de mejorar tu relación de pareja ¿qué te pasa? estás como flojo, como que hay una tormenta ahí en tu relación y te tienes así como que muy desanimada engañada, engañado, no sé si es que ahora debes conocer un poco mejor lo que está sucediendo, ¿no? hay una duda, hay una duda actualmente pero bueno, espero que esa duda la puedas despejar Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior